Una medicina Y tus cabellos estirados Piden más y más Tu cuerpo quiere sudar ¡Cocha verde! Una medicina Necesitan tus ojos Quieren llorar Tu cuerpo quiere volar Y tus cabellos estirados Piden más y más Tu cuerpo quiere sudar ¡Cocha verde! ¡Cocha verde! ¡Cocha verde! El bosque verde Queda al fondo Y en el colchón verde Nos quemaremos El bosque verde Queda al fondo Y en el colchón verde Nos quemaremos ¡Cocha verde! ¡Cocha verde! Dos, tres, dos ¡Cocha verde! ¡Cocha verde! ¡Cocha verde! ¡Cocha verde! Negra hierba Te has hecho Con mi vida ¿Otra vez? ¿Dónde estarán? Los años se han perdido una vez más, así es la vida Mala vida, ¿qué me has dado la indigencia? Has maldecido todo mi porvenir Sin sabor, sin olor, que es negra hierba Mi madre está llorando Por este mundo, tan frío de tu río Negra hierba 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 La pérdida Sin carros quemados En mi interior Mera hierba en la esquina Mi vida pérdida Cigarros quemados En mi interior Vaya Pepe Mera hierba en la esquina Mi vida pérdida Cigarros quemados En mi interior 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 Mera hierba en la esquina En mi interior Mini Mera hierba en la esquina Surgen fuertes fracasos Cuidado está durmiendo Por los tiros que le dieron Directo en el cuerpo ¿Por qué será tanta falsedad? Mi alma perdida en tinieblas Porque mañana se irá la miseria Volveremos, perderemos libertad Volveremos, perderemos libertad Camisas blancas, corbatas de seda Solo espantalla lo que ves Solo espantalla lo que ves El niño que mendiga con pasión Por un poco de calor Para romper el hielo La almohada me dice que no duerma Porque mañana se irá la miseria Volveremos, perderemos libertad Volveremos, perderemos libertad Malditos esos puercos Malditos esos gobiernos Malditos esos puercos ¿Por qué será tanta falsedad? ¿Por qué será tanta falsedad? Ya no hay calor Ya no sale el sol Las almas son de hielo Los del poder serán al infierno Ya no hay calor Ya no sale el sol Las almas son de hielo Los del poder se irán al infierno Ya no hay calor Ya no sale el sol Las almas son de hielo Los del poder se irán al infierno Ya no hay calor Ya no hay calor Ya no sale el sol Las almas son de hielo Los del poder se irán a su casa Desde los del poder se irán al infierno Las almas son de hielo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video